Bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias, gracias por estar acá, gracias por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso poder compartirlo con ustedes. Llevo poquito tiempo acá, pero la verdad que parece que hace que llevo un montón. Quiero agradecer. Quiero agradecer a toda la gente de Miami, no solo la que está hoy acá en el estadio, sino en la ciudad en general, por el trato que recibí todo este mes, tanto yo como mi familia. Me mostraron muchísimo cariño, me hicieron sentir en casa. Es una ciudad de mucho latino, la cual me encuentro muy cómodo y nos manejamos muy bien, así que muchísimas gracias. Bueno, como dije recién, llevamos poquito tiempo juntos, pero ya conseguimos algo muy importante, como fue el primer título para este club, para nuestro club. Algo muy importante porque lo vinimos a buscar, porque lo necesitábamos el club, nosotros los jugadores, después de cómo veníamos, es algo muy importante para lo que se viene el año que viene, porque nos da la posibilidad de jugar un torneo importante. Y como dije al principio, no tenía dudas que lo iban a pasar bien, que íbamos a disfrutar. Y hoy en día no tengo dudas ni como lo tenía al principio, ahora mucho menos que el año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir ganando títulos. Y ojalá ustedes acompañen, como acompañaron todos estos meses que me tocó estar acá, porque la verdad que necesitamos el apoyo de ustedes y fue algo grandioso tenerlos cerca. Como dije antes, el año que viene tenemos cosas importantes y lo tenemos que hacer juntos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal!